¿Qué onda? ¿Qué onda mis vimers? Pues nuevamente trayéndoles nuevo video en esta ocasión de Halo y pues es con la reacción totalmente por ahí online, así es que a lo mejor por ahí encuentran algunos sonidillos medios extraños, es que por ahí un compañero traía un micrófono que no le funcionaba muy bien, así es que pues espero que les guste y pues ya saben, like y compartir si les gustó y pues por ahí no se le han interesado subiendo más videos. Gracias. Es que seguido le hacen actualización, eso es igual que se va para. Oh, aguas van detrás de ustedes. ¿Qué? ¿Se van a detener ustedes? ¿Quién es el que? ¡Ya lo mataron! ¡Soy yo! ¡Dónde hay que ser el capeta! ¡Ah! ¡Ya tengo fecha! ¡Ya he murido! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puedo ser! ¡No tengo ropa! ¡No puedo ser! ¡Alto! ¡Yo! ¡Dolí! ¡Jajaja! ¡Son manches! ¡Games, olí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No les dais fueres! ¡Ya! ¡Es que me disparan! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es que su dismanes! ¡No puedo también! ¡Que rayas de este! ¡Como hay! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! está juntando cerca de mi casa oh, que bien los rasgos ay, que malote cuidado ah el primer sniper se quedó parado oh, no manches llevo como tres sniperos que los ayudan buenos este primer sniper quedó parado y déjese el creo que aquí está el primer sniper quedó parado no 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 golpeado no 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 y cuánto te costó tu capturadora? como 3.000 y algo 3.000? si no 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 yo creo yo creo que si voy a grabar a ver que que sale en esto si no 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 a pocos cositas grabando ahorita si de hecho ya tengo rato grabando también las anteriores las estuve grabando y para cuantos se suben o que otra? pues yo creo que se va a tardar como un mes porque ahorita voy a subir uno y 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 ¿No subes rapido? No, se tarda. Casi no subo videos largos porque los mas logros el video se tarda. Mas se tarda. Pero para que los edita la pupiquita. Si, si es que los tengo que editar porque igual no los puedo subir asi directos. Uuuuh. Ay, ay, ay. ¡No manches! Se me mostré bien chido. ¡Aaah! ¡Me caí! ¿Qué tipo de la uva de ti? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Atrás! 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 ¡Cuidado! Se tarda. Muy tarde. Pijaste muy tarde. Lo quiso matar con el sniper y le fallé. Me quedaron la navaja en la cabeza. Me miraron el peníbul y mataste. Si. Yo he tirado con el sniper que me van a bajar mucho antes. Me quedaron en el escudo. ¡Uuuuh! ¡Otra! ¡Ya! ¡No puede ser! Como que no están dando mucha batalla. ¡Ya! ¡Ojojojo! ¡Ah! ¡Si! ¡Ay! ¡Ah! ¡Si! ¡Si! ¡Ajajajaja! ¡Moré! ¡Para ver! ¡No! ¡Vete! Ya lo tenía ahí Bueno, la asistencia ya por lo menos ¡Waaah! ¡Eso dolió! ¡Waaah! Pero ¿qué pasó? ¡Waaah! ¡Waaah! ¡Eso dolió! ¡Waaah! ¡Eso dolió! ¿Qué pasó? Aguas a Kevin están por su espalda ¡Oh! ¡Aguas a Kevin! ¡Yah! ¡Yah! ¡Aguas a Kevin! ¡Waaah! ¡Eso dolió! ¡Waaah! ¡Eso dolió! No manches, me he aventado unos snipers, pero bueno, sin apuntar. No manches, llevo 4 sin apuntar. No, 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 no. No la hagas. No, 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 no. Vas a improvisar con el nombre del video. No, 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 no. No, 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 no. Ya esta. Ahí estés. Buenas noches.